Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas que acaban de iniciarse acá en el grupo 413 Global, el equipo 413 Global. Quiero darte la bienvenida porque tomaste la decisión de estar aquí con nosotros y en verdad es algo muy motivador de saber que tú quieres cambiar tu estilo de vida y que también anda buscando la forma de cómo mejorar tus viejos hábitos y poder implementar otras cosas nuevas y poder comer mejor y hacer ejercicios. Una de las cosas que yo a ti te voy a aconsejar hoy en día, y me estoy grabando acá en Zoom, no sé si estoy viendo para arriba o para abajo, pero anyway, una de las cosas que te voy a aconsejar hoy en día, cada vez que empezamos a hacer un nuevo estilo de vida, implementar nuevas herramientas, implementar nuevos hábitos que no teníamos antes, normalmente te vas a encontrar con alguien que va a decir, mira, eso no sirve, eso no es cierto, tú no vas a poder lograr esto, eso es normal porque son personas que se abotean tu trayectoria y debes de tener mucho, mucho cuidado en cuanto a cómo quieres hacer las cosas y por qué las está haciendo y a quién estás escuchando. Muchas veces vas a tener que quitar del medio a cualquier persona que quiera venir a darte comentarios negativos que no te aprovechan a ti absolutamente para nada. En el día de hoy quiero mostrarte algunas herramientas que puedes utilizar en tu cuenta con Beachbody para que puedas tener acceso a tu programa de ejercicio, aún si no lo has recibido por el correo. Esto es muy importante, la cual te va a ayudar bastante a ti a iniciarte, aún no tengas las herramientas. Ya la guía de nutrición yo te la envié, la cual te va a ayudar a ti bastante a poder saber qué hacer en específico y también a entrar a lo que es tu oficina en línea, si eres un entrenador y ver otras cositas más. Pero acá voy a entrar a lo que es mi cuenta con Beachbody para que ustedes vean cómo tú puedes tener acceso a tu cuenta de Beachbody y ver tu programa aún no te haya llegado. Yo estoy acá, ven donde dice, cuando tú entras a Beachbody.com, te va a enseñar donde tú puedes entrar para tener acceso a lo que tú tienes disponible con Beachbody. Entonces, por ejemplo, ven donde dice acá, Beachbody on Demand. Tú vas a darle un clic a Beachbody on Demand. Y vamos a esperar que abra. Luego que abre, te va a decir, acá, bueno, ya yo estoy adentro. Welcome, Ivanova Morales. Ya yo estoy adentro. En la derecha, pues tú puedes, prácticamente, si no estás adentro, puedes entrar tu nombre. Déjame salir para que me vea, para que veas cómo es que se hace. Dice acá, esto es Beachbody on Demand. Cuando tú entras, tú tienes 30 días de la membresía de Beachbody gratis, la cual te ayuda a tener acceso a tu programa de ejercicio sin haber tenido los DVDs en mano aún. Entonces, te da 24 a 48 horas para que puedas verlo. Y, por ejemplo, tú entras acá, no te tienes que registrar porque ya tú tienes Beachbody on Demand, 30 días gratis en tu primeros 30 días. Esta membresía tiene un valor de $39.98 cada tres meses. Esto sale más barato que pagar un gimnasio e ir de vez en cuando. Y también te da acceso a tener recetas, guía de nutrición, y también poder escuchar a los entrenadores dando sus mejores tips y consejos. Entonces, yo voy a entrar donde dice Sign In. Automáticamente, pues, ya yo estoy, pues, ve mi email y ve acá mi contraseña. Yo lo que hago es que le doy aquí, clic, Sign In, y me va a entrar a lo que es mi cuenta con Beachbody on Demand. Y como puedes ver, te voy a enseñar todos los programas que tengo disponibles. Acá. Estos son los programas que yo he comprado a través de Beachbody. Esta es mi librería. Está un poquito lento. Esta es mi librería. Yo tengo, por ejemplo, si tú estás haciendo el 21D Fixed Stream, estos son todos mis programas que están ahí disponibles. Si yo quiero abrir esta acá, Let's get started, me va a dar acá mi horario. Ve, todos los ejercicios, el programa completo disponible, me lo va a dar. Me lo va a dar. Todo, todo, todo completo. Y dependiendo del ejercicio que te toque, hasta ese día, tú le das un clic y va a abrir y te va a mostrar el video del programa que te toque. Mira acá, pues, tienes que darle un clic que está de acuerdo a los términos para poder continuar. Los términos, pues, estuve de salud, de que tú eres responsable de ti misma, haciendo los ejercicios en tu casa, hacerlo con cuidado para no herirte, para no lastimarte, y así sucesivamente. Entonces, ahora me está abriendo el ejercicio y me lo da disponible. Entonces, ve, ahí empieza. Y esto, pues, te ayuda a empezar a hacer el programa sin tener que aún recibirlo literalmente. Entonces, tú tienes esto disponible en tu cuenta con Beachbody en estos momentos. Tú puedes abrirlo, buscar el programa disponible para ti que tú compraste. Lo puedes buscar acá, Membresía, Librería de Miembro, o cuando entres inmediatamente, te lo va a mostrar abajo. Yo me voy a regresar a la Librería de Miembro. Y nada, me va a dar, pues, la lista de programas que tengo acá. Muchas personas que tienen la Membresía de Beachbody la cancelan y es porque no le dan uso. Es porque no buscan el valor que traen. Y un, por ejemplo, acá te voy a enseñar. Eso es uno, eso es Beachbody on the Miembro. Todos los programas disponibles y tiene programas disponibles. Aún tú no lo hayas comprado, tienen otros programas disponibles como los que ven acá abajo. Todo esto está disponible para ti. El Power 90. Tengo la computadora un poquito lenta. Tiene el Tour Jam. Tiene de todo. Yoga, booty, ballet. Todo esto está ahí disponible para ti. Y el Brazil Butt Lift Slim 6 está disponible para ti. Y esas son cosas que tú puedes encontrar y hacerla desde tu casa cuando termine tu programa. Y estos son programas que tú no tienes que pagar por ellos otra vez porque ya tú lo tienes disponible para ti. Para las mujeres que están embarazadas hay un programa disponible también en Beachbody on the Miembro. Pero lo único que tienen acceso a esto son los que pagan sus membresía cada tres meses, señores. Son tres meses. Que vienen siendo como 12 dólares al día. Y eso lo gata uno en cosas que no necesita. Entonces me voy a regresar de nuevo. Le voy a dar para atrás. Y déjame ver hacia dónde me va a llevar. Un momentito. Mi computadora está un poquito lenta. Lenta. Vamos a regresar. Y a ver dónde estoy. Quiero, lo que estoy tratando de hacer es llevarte a donde. Let me log out. Let me get out. Let me get out. Te quiero llevar donde tú puedes encontrar recetas. Disponible para ti. Para que te mantengas en el orden que necesitas mantenerte en cuanto a lo que es tu fitness, tu guía de nutrición y todo eso. Aquí esto me ayudó muchísimo a encontrar otro tipo de receta, otro tipo de variación como para mishecology, consejos de los entrenadores. Entonces, y es importante que tú pongas atención a esto, porque ya que tú tienes la membresía, pues coge la ventaja. Ahí hay muchísimos tips que tú puedes aprender porque tal vez tú bajas en colibra ahora y no bajas en colibra más tarde. ¿Qué tienes que hacer para poder desarrollar músculo en tu cuerpo? Ponte en forma. Ponte en forma. Acá tiene diferentes opciones que están las herramientas de ejercicio. Miren ustedes, te la voy a enseñar acá, la herramienta de ejercicio. Por ejemplo, si tú quieres saber dónde está tu grasa corporal, acá están las herramientas de ejercicio. Mira cómo tú puedes hacer los cálculos. Por ejemplo, acá abajito te da calculadora de grasa corporal. Tú no tienes que irte a comprar otras cosas lujosas, herramientas, cuando tú las tienes acá disponible para ti. Calculadora de peso saludable. Si tú necesitas saber cuál es tu peso saludable, tú entras acá, entra la información que necesitas, boom, you're ready, you've got it. Y ya tú sabes más o menos cómo llevar un mejor manejamiento de lo que son tus cambios. Es importante de que tú sepas qué hacer, cómo hacerlo. Está bien que yo te doy las instrucciones, el apoyo está en el equipo. Pero mi amor, tú tienes una tarea que hacer también. Tienes que poner de tu parte. Tienes que buscar la forma de aprender, de asesorarte, de saber cómo es tu cuerpo, qué necesitas hacer, cuál es la consistencia. O sea, tenerte paciencia, buscar la información. Debes de hacer de tu parte también. Calculadora de necesidades calóricas. Es muy fácil. Yo a ustedes ya le doy detalladamente cuál es lo que necesitan saber. Le doy en la guía detallada exactamente las calorías que deben de ingerir basado al programa que están llevando. Pero otra vez, pueden entrar acá y confirmar y ver y hacer sus propias tareas para entonces poder llevar las cosas mejor. Te hace una serie de preguntas para saber dónde tú estás. Te pregunta tu peso, tu tamaño, tu edad. Y basado en eso, te dice en qué calorías tú debes estar. Por ejemplo, yo lo voy a hacer para que tú lo veas. ¿Has terminado algún programa de Beachbody o otro? Sí, voy a poner que sí. Porque yo he hecho casi todos de Beachbody. Por eso es que tengo los resultados que tengo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo acá, mantener el peso, pero tonificar o cambiar mi estructura corporal. Aumentar de peso y formar músculo. Por ejemplo, esa soy yo. Porque ahí que yo estoy. Ahora mismo. Aumentar de peso y formar músculo. Aumentar de peso porque me interesa subir algunas libras de más, pero en masa muscular. Y se hace formando músculo. Entonces acá, ¿cuántas veces al día harás ejercicio? Una vez. Yo no hago más. Yo hago una rutina. El tiempo mío para una rutina. Hace tanto ejercicio, mi cuerpo no lo necesita. Siempre he hecho una sola rutina y me ha dado resultados. No necesito hacer de más. Y mi programa principal es, o va a ser, por ejemplo, yo ahora mismo, déjame ver si me quiere abrir. Come on, internet. Ok. Mi programa principal. Vamos a poner acá. Déjame ver cuáles tiene. Si lo veo acá. Mi programa principal. Vamos a poner 21 días. 21 Day Fix. Calcula tu nivel de actividad sin tener en cuenta tu programa de ejercicio Beachbody. O sea, no toma en cuenta que tú haces ejercicio. O no que no hagas ejercicio, sino que qué tipo de ejercicio tú hagas. Sino qué actividades tú haces fuera del ejercicio. Entonces, el mío es moderadamente activo, porque yo no quedando brincando y cosas, siempre estoy en la computadora. Yo soy mujer, tengo 35 años de edad. Yo mido 5.4. Y yo peso, para mí mido estoy en 119 libras. Señores, de 138 libras estoy 119 y me he mantenido por los últimos cuatro años. Bueno, ok. Oye lo que me dice. Para alcanzar mi objetivo, la cual es subir de peso y aumentar en masa muscular, yo debo de ingerir, consumir 2,120 calorías. Vete tú a ver. Ay, tengo que comer. Y para mantener mi peso, me dice que debería de consumir 1,920 calorías. Esto es muy claro. Pero, más claro de ahí, no canta el gallo, porque eso es justamente como es. Te recomendamos estilo de vida activo en el nivel de 2,400 calorías. Si soy una persona activa. Eso fue lo que yo puse activa. Si yo soy más activa, yo puse moderadamente activa. O sea, yo no soy tan activa totalmente. Pero si mi estilo de vida es una vida activa, que vivo meneándome, subiendo cosas pesadas durante el día, pues me recomienda 2,400 calorías. Entonces, te quería comentar, enseñar esto para que tú tengas una idea de cómo utilizar esta herramienta y no simplemente tenerla ahí y después decir, ay, no la voy a usar, ay, no la voy a tener, ya se me están cobrando los 39.98. Esto es parte de lo que está allá. ¿Quieres saber cuál es tu peso saludable? Hazlo. ¿Cuál es tu grasa corporal? Si quieres revisarla cada 30 días para saber dónde vas, cómo está, para no hacer las cosas al azar, utiliza esta herramienta. Es sumamente válida, valiosa, porque te ayuda a mantener un record donde tú estás y un track para no salirte o mejorar. Si necesita aumentar de comida, si necesita bajar de peso más, si tiene que estar en un déficit. O sea, es diferente forma. Esto no es algo fijo, que como esto y ahí que me voy a ver. No, no, no. El cuerpo cambia, la vida cambia, hay cosas que te vienen que te estresan. Hay momentos que tal vez no puedes comer como es, hay momentos que no puedes hacer los ejercicios, hay momentos que el estrés te engorda, hay muchas cosas que pasan. Entonces, estas herramientas nos ayudan a nosotras a saber qué hacer, cómo hacer, dónde estoy, cómo debo de reducir mi comida, tengo que bajar de peso, déjame ponerlo. O sea, utilízalo. No espere por tu entrenador o tu entrenadora o por mí que te diga exactamente qué hacer todo el tiempo. Edúcate, busca las herramientas, utiliza las herramientas, porque para eso están ahí para ti. Y acá pues te dan tips. Beachbody tiene un blog de comida. Te dan muchísimos tips cómo hacer, qué hacer, basado a tu programa. Y nada, eso quería compartir contigo para que entres y le cojas ventajas a esto, no lo tenga por tenerlo, no lo canceló por cancelarlo. Entra y coge tiempo, coge tiempo para saber, para asesorarte. Así es que yo he podido cambiar mi estilo de vida y así es que yo espero que tú lo cambies, porque como pueden saber, somos ya la persona que ayudo y no todo el mundo lo puede ayudar al mismo tiempo. Entonces, si las herramientas están disponibles, toma el tiempo, entra, mira, busca. Si no lo sabes, todo no importa. Entra y asesórate, coge nota. Este es mi meta, esto es lo que voy a hacer para este mes, esto es lo que yo quiero. Y comienza a coger control de tu vida. Así que esto quería compartir contigo para que veas los beneficios que tenemos acá y que tú cojas lo mayor de lo que estás consumiendo ahora mismo. Tú tienes tu membresía, cógele ventaja, no lo dejes ahí por dejarlo. Así que ya tú sabes, un besito. Si tienen cualquier pregunta me dejan saber, bienvenida de nuevo. Vamos a darle duro con confianza y fe que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Así que si tienen alguna pregunta, tú sabes cómo contactarme y aquí estoy para ayudarte. Adiós.